Hablando de animales, el otro día el obispo de mi ciudad hizo unas declaraciones. Yo soy de Alcalá de Henares, tenemos uno de los obispos más incompetentes de toda España y tuvo el valor de decir públicamente que los homosexuales eran enfermos, que la homosexualidad era una enfermedad. ¡Hostia! Dije, uff, a mí me ha cojonado bastante porque la Iglesia sabe de enfermedades sexuales, ¿sabes? Pero lo que me jodió es con qué autoridad moral un obispo puede opinar, un obispo que ni se casa, que no tiene relaciones sexuales, puede opinar de algo que no sabe. Eso es como si ponemos a Stephen Hawking de jurado de mira quién baila. ¿Sabéis? Vale, pongamos que tengo siete años y todavía me creo lo que dice la Iglesia, ¿vale? Pongamos que tengo siete años y me lo creo. Pero quiero más información. La homosexualidad es una enfermedad. Dime cómo se pilla. ¿Cómo la coges? ¿Es como la gripe? ¿Va poco a poco? ¿Estás un día en el baño tan tranquilo? Pues yo acabo de comer, pero me está entrando un hambre. Tío, hoy no puedo ir a currar. ¿Qué te ha pasado? ¿Que estoy pillando mariconismo? No jodas. ¿Y eso? Pero en serio, joder, me han ofrecido presentar la voz. Con eso te digo todo. Lo que más me llamó la atención, y esto es real, que un psicólogo se hizo famoso porque vendió a la Iglesia que él hacía un tratamiento para curar a los homosexuales. Hostia, la Iglesia enseguida la arropó, le dio publicidad, pero al tiempo se descubrió que era un farsante. Y la Iglesia no le denunció. Yo creo que llegaron a un acuerdo. Le reunieron en el Vaticano y le dijo el Papa, esto es intolerable. O sea, ¿te estás aprovechando de la ingenuidad de la gente para ganar poder y dinero? Dijo el tío, vale, vale, me habéis pillado, me habéis pillado. Pero si yo no digo nada de lo vuestro, vosotros tampoco de lo mío, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.